A prueba incluso a los guerreros más poderosos. Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo. Los troyanos van rumbo. Los troyanos van rumbo. Los troyanos van rumbo. Dominación total. ¡Gracias! 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 Otro intento ¡Gracias! ¡Has ganado mi respeto! ¡Recargado! ¡Gracias! 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 ¡Haz que esta sea tu última muerte! ¡Faltan tres mil favores! ¡Gracias! ¡Beatle de los animales! ¡Suscríbete a su destino! ¡Grave de los animales! ¡Suscríbete a su destino! ¡Sim, no! ¡Vamos lave! ¡Vamos lave! ¡Vamos! 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 ¡Para Willyre! ¡Vamos! 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 Sus habilidades te han fallado, inténtalo nuevamente Sus habilidades te han fallado, inténtalo nuevamente Venganza Muertes consecutivas denegadas Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Hasta yo estoy presionado Faltan mil favores Eres un mortal impresionante Reponedor Faltan quinientos favores Faltan cien favores Has cumplido la profecía del oráculo Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Faltan dos mil favores Tabaná dos mil favores Faltan dos mil favores